Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa de Christopher Toceli. Primera pregunta, Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno, me ha leído. Christopher, preguntarte en primer lugar, como tú eres uno de los habitantes de la Católica, preguntarte por lo publicado el fin de semana por el club, esta negociación que tuvieron salarial y que finalmente no se llegó a acuerdo. ¿Qué nos puedes comentar de eso respecto a las negociaciones, a cómo quedaron las relaciones entre el plantel y también la dirigencia tras esta negociación a la que no se llegó a acuerdo? Me parece que el comunicado es bastante claro y da énfasis en que las relaciones quedaron en muy buenos términos. No se llegó a un acuerdo, pero eso no implica una mala relación. Al contrario, siempre en conjunto para conseguir logros, seguir consiguiendo logros para esta institución. Lo otro, Christopher, que quería preguntarte era sobre la toma de exámenes que tuvieron en la semana pasada de los exámenes PCR. A raíz de eso, me imagino que también el club ya se está poniendo en acción para una hipotética vuelta a los entrenamientos. ¿Qué han podido conversar ustedes con el cuerpo técnico respecto a eso? Obviamente esperando la autorización de las autoridades. Sí, bueno, eso es lo más importante, la autorización de las autoridades, pero el club está preparado ya desde un tiempo para esa eventual vuelta. O sea, no es que si nos dan el permiso recién el club va a tomar la seguridad necesaria, sino que eso el club ya lo tiene considerado y eso nos da cierta tranquilidad para poder trabajar tranquilo y con la mayor seguridad posible. Gracias, Christopher. Gracias a ti. Continuamos con Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Christopher, ¿cómo estás ahí? Hola, Nicolás, ¿y tú? Tengo un problema con la conexión, así que por ahora va a tener que hacer solo audio. Bueno, te quería preguntar, no sé si leíste unos dichos recientes de Ricardo Lunari, que proponía que en caso de que la situación financiera del club no fuese del todo buena, se podía generar caja con jugadores importantes, por ejemplo, Dituro, y que quedaba una tranquilidad enorme porque detrás de, o sea, el arco quedaba bien cubierto, estuviese tú, o Dituro, o sin importar el nombre propio. No sé si lo leíste, ¿qué te parece esta declaración respecto de lo que en el fondo trasciende, que es que hay dos buenos arqueros en el club y que no solamente es destacado por el cuerpo técnico ni por el plantel, sino que también por exjugadores de la institución? Lo escuché, no lo leí literalmente, evidentemente que se agradecen las palabras de alguien tan importante para la institución, pero sobre especulaciones la verdad que prefiero no hablar, no tengo idea si habrá alguna oferta por Matías, lo desconozco sinceramente, y también desconozco lo que quiere hacer el club para su presupuesto, entonces es algo que no tengo mayor opinión porque no estoy muy al tanto, la verdad. Christopher, y a propósito del puesto de arquero, ¿cómo te sientes tú en caso de cuando vuelva al fútbol? Porque esto van a haber muchos partidos y van a tener que haber rotaciones y todo lo demás. ¿Cómo estás tú físicamente, futbolísticamente, para quedarte ahí en el arco, para tener minutos, para luchar un puesto con Matías? Físicamente yo siento que bien, porque este tiempo me lo he tomado para prepararme de la mejor manera para la vuelta, entonces en ese sentido estoy tranquilo y bien preparado, pero futbolísticamente no sabría decirte porque llevamos mucho tiempo sin contacto con la pelota, o sea, si bien hacemos trabajo por lo menos tres o cuatro veces a la semana con el balón, no es lo mismo que llevarlo a un campo de juego, pero evidentemente tratamos de hacer trabajo lo más relacionado posible con nuestra especificidad, especificidad, entonces, por un lado tranquilo, por lo otro evidentemente que hay una incertidumbre porque queremos volver a entrenar y ver cuáles son las sensaciones. Christopher, lo último bien cortito, hoy se oficializó el arribo de Manuel Pellegrini al Betis de España, ya es oficial, ya está listo, ¿qué te parece eso? ¿Y si piensas que es el técnico más importante que ha tenido Chile en la historia, o el técnico chileno más importante? No sabría decirte eso, pero que no hay duda de la calidad de entrenador que es Manuel Pellegrini, me parece que es un equipazo al que llega, que si bien hoy día no están pasando por un buen momento futbolístico, hace una temporada atrás estaban peleando puestos de Champions, y la calidad de jugadores también es muy buena. Y por la historia que tiene Pellegrini en la Liga Española, habla de que le puede traer muy buenos frutos, y ojalá así sea para que siga haciendo su carrera tan exitosa como hasta el día de hoy. Gracias, Christopher, un abrazo, que estés bien. Chao, tú también. Marco Escobar, DirecTV Sports. Marco, ¿estás por ahí? Está en mucho. Bueno, continuamos, después seguimos con Marco, continuamos con Gonzalo Hermosilla, Actividad Deportiva. Hola, Christopher, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. Oye, Christopher, sobre lo que comentaba el colega anterior sobre Manuel Pellegrini, yo te quiero preguntar por un conocido tuyo que lo tuviste el año pasado. Sobre los rumores del técnico Gustavo Quintero es que puede llegar a Colo-Colo, ¿cómo te lo tomas tú? Con la verdad que, si para él es tentativo, me parece que no hay problema. Uno tiene que ser profesional en este rubro, y no me genera mayor alarma. Supongamos que él se quiere como quería llevarse hace algún tiempo a México a Luciano, a Huet. Si tú, ponte en este caso, si tú tuvieras, yo sé que no lo harías, pero si tú tuvieras una oferta de parte de Colo-Colo, ¿querías a Colo-Colo con él? La misma respuesta que le respondí a tu compañero antes sobre especulaciones, la verdad, que ni siquiera vale la pena entrar. No, no vale la pena. Ya, y la última. ¿Qué te parece que ahora ya ha bajado en un 15% según el informe del gobierno la pandemia de coronavirus, que ha bajado en un 15% los contagiados, y eso es bueno? ¿Te parece correcto que vuelva el fútbol posiblemente este 31 de julio, como está previsto por parte de la NFP y las autoridades? O sea, es una noticia positiva que haya bajado en un 15%. Esperemos que esa baja sea diaria y que vaya en una mejoría total. Y es lo que también le respondí a tu compañero, el fútbol está, por lo menos, voy a hablar por la Católica, la Católica está preparada para volver. Ha habido una serie de protocolos que el club lo ha llevado a cabo, entregándonos la máxima seguridad y tranquilidad para una vuelta recién a entrenar. Depende de eso, evidentemente, si es que se alcanza a volver para el 31 de julio. Me parece que hay una fecha mínima que es de tres semanas, que si bien podríamos estar a tiempo, lo más importante hoy día es que el ministerio nos dé el sí. Muchas gracias, Christopher, que estés muy bien. Tú también, Gonzalo. Marco Escobar, DirecTV Sports. Y ahora sí, parece. ¿Me escuchas ahí, Christopher? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bien también, gracias. Un poco enlazando lo último que respondías respecto al retorno y con la fecha del 31 de julio, que es la fecha oficial que tomaron los dirigentes y que mínimo se pedían tres semanas de entrenamiento. El lunes podría ser la... contar ya las tres semanas. Sería como la fecha ya muy tope, muy acotada. ¿Se ha conversado eso entre los dirigentes, el doctor Yañez, con ustedes, de que el lunes podrían volver a la primera fase, entrenar por grupo, separado? Yo entiendo que Católica tiene todo ya previsto, tú lo comentabas anteriormente, y además tiene la posibilidad físicamente, porque tiene canchas separadas, de poder implementarlo. Sí, o sea, hay un protocolo, eso está claro. Bueno, no solamente la Católica, sino que todos los equipos de fútbol. Y solamente estamos esperando la autorización del MinSAL para que volvamos a los entrenamientos. Ese ha sido el mensaje del club hacia nosotros, que estemos preparados, que puede ser en cualquier momento, pero que depende única y exclusivamente del MinSAL. No tenemos más información que esa. Christopher, respecto al tema de la negociación esta que tuvieron con el club, hubo varios compañeros tuyos al principio de esta pandemia, al principio cuando empezaron las cuarentenas, que decían, a propósito de que otros clubes lo empezaron a hacer antes que ustedes, el tema de bajar los sueldos, decían de que si la Católica lo tuviera que hacer, primero les gustaría que empezaran por ustedes, los jugadores, para así no tocar a los empleados del club, que quizás tienen una situación económica distinta a la de los jugadores. Ahora no se llega a un acuerdo, el club mantiene de que va a seguir pagándole a ustedes. No tienen por ahí un temor de que si no se haya llegado a ese acuerdo y que el club va a mantener los sueldos a ustedes, les pueda afectar a los trabajadores del club, a los trabajadores de las dependencias del club, del fútbol, por decirlo así, porque son trabajadores de cruzados y no de la corporación, que les pueda afectar a aquellos que ganan menos dinero. Esperemos que no, pero sinceramente, respondiendo un poco lo que dijiste en el principio, nosotros si no queríamos bajar el sueldo, solo que no llegamos a acuerdo en el tema de la devolución y sinceramente desconozco lo que vaya a ser la institución con los funcionarios. Esperemos que no pase y también nosotros agradecemos el esfuerzo que está haciendo el club para llevar esta delicada situación adelante, porque es un tema, la verdad, sinceramente súper sensible. Gracias, Christopher. Que estés bien. Cuídate. Igual. Jorge Cubillo, CDF. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Mucho saludarte. Hola, Jorge. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Sabes que en el canal estamos por estos días retransmitiendo los partidos del 2007. ¿Cómo gravitó en tu carrera, en la de tus compañeros de esa selección, el hecho de jugar este Mundial y llegar a las alturas que llegaron? Bueno, fue un paso importante en nuestras carreras. Primero, para ser considerado en nuestro equipo. Personalmente, la Católica, después de eso, yo pasé a ser el segundo arquero de la institución con solo 19 años. Entonces, sentí que el club empezó a creer en mí. Y para mis compañeros, me parece que fue lo mismo. Y cada uno fue haciendo su carrera de la mejor manera, llegando a clubes europeos, manteniéndose por muchos años en Europa, que hoy día son muy exitosos en ese sentido. ¿Significó también pensar que pudieran haber llegado un poco más arriba? En las circunstancias que se dio, sobre todo aquel partido con Argentina, por ejemplo. Sí, uno siempre cree eso. Pero ha pasado tanto tiempo ya, como que ya ni siquiera me caliento un poco la cabeza con esas cosas. Pudo haber pasado, como no pasó. Lo más importante fue que crecimos como jugadores, más que nada. Y obviamente que le dimos una alegría al país, sin ser campeones, que en ese entonces era un logro importante. Y que por suerte después, esos logros se transformaron en campeonatos, como la Copa América, las Copas América y la misma Copa Confederaciones. Que no sé si bien, no somos campeones, pero llegamos a una nueva final. Entonces fue un paso importante para que el país creyera en nosotros y también nosotros creernos el cuento y tener esa confianza de que podíamos dar un paso más allá. Gracias, Christopher. Esa era mi pregunta. Que estés bien. Chao, Jorge. Nicolás Ramírez y Espiel. Hola, Christopher. Hola, Nicolás. Bien, ¿y tú? Todo muy bien, todo muy bien. Christopher, cuando tuvieron que hacerse los exámenes de PCR, fueron al complejo. Para ti, personalmente, ¿cómo fue el poder estar nuevamente ahí donde se entrena? Me imagino que harto recuerdo y sensaciones de que, bueno, se va avanzando ya un poquito al retorno al fútbol, ¿no? Sí, la verdad que fue el entrador, fue motivante, por el simple hecho de volver a hacer un examen después de tanto tiempo que no volvíamos al complejo, que si bien fue todo en horario y separado, el hecho ya de la cancha, y por último, una estimación a volver a entrenar, ya te generan cosas nuevas para volver, porque, sinceramente, ha sido mucho tiempo y obviamente que hay un desgaste mental en todo tipo de estación, no solamente nosotros, sino que para todos. De hecho, uno conversa, Christopher, con jugadores que se encuentran entrenando en regiones hoy y más allá, obviamente, te dicen de volver a estar entrenando, de quizás recuperar el toque, el balón, lo físico, lo mental también es sacar ese estrés, poder sacar esa tensión en la cancha y sentirse ya partícipe de lo que uno siempre hace, que es que el deporte ha sido muy importante, me imagino que ustedes están ansiosos de eso, de poder quizás sacarse este nerviosismo, este estrés y poder estar ya entrenando en cancha. Sí, de todas maneras, como te dije antes, hay un desgaste mental importante que hay que saber llevarlo, por suerte hay comunicación permanente con nuestro psicólogo del club y con el mismo cuerpo técnico que nos calma de distintas maneras, con distintos trabajos, pero sí, nada va a cambiar, la vuelta a entrenar que va a ser el mayor alivio para todos, ni siquiera de volver a jugar, sino que lo primero es estar en una cancha de fútbol y sentirse nuevamente jugador. La última, Christopher, la carta que hicieron parte de los PFs del fútbol chileno que también fue enviada por la NFPA al ministerio es buscar este permiso para que ustedes puedan entrenar aún con cuarentena establecida. Por lo menos las declaraciones que dio Daza el otro día hacían entender que no estaban muy atentos a lo que decía la carta que era precisamente eso, esperar a que los entrenamientos se realicen con cuarentena y pareciera ser que hasta el día de hoy el fútbol no es prioridad porque fue la reunión de la Comisión de Retorno al Fútbol, por ejemplo, no hubo nadie del Ministerio de Salud presente y pareciera ser que habría que esperar quizás a que las cuarentenas en la región metropolitana terminaran para que recién ustedes podrían entrenar. ¿Le han dicho, le han comentado algo con respecto a eso? ¿De quizás estos permisos para entrenar con cuarentena? Sí, ese permiso simplemente porque nosotros necesitamos un periodo de adaptación para volver a jugar, no es un trabajo que levanten la cuarentena y mañana estemos al 100%. Entonces, eso se buscaba, me imagino, por estos permisos temporales, entendiendo que puede generar algún tipo de incomodidad, pero también nosotros queremos que nos entiendan no solamente a los futbolistas sino que también a los deportistas en general que necesitan un proceso de adaptación independiente de que lo que estamos haciendo en nuestras casas ayuda, pero no es lo mismo, claramente. Bueno, Christopher, muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien. Tú también, de acuerdo. Chao. Mario Palominos, Frecuencia Cruzada. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Hola, Mario. Te quería preguntar acerca de, bueno, en esta vuelta a la competencia, al fútbol que se viene cada vez más cerca, se ha hablado mucho del tema psicológico de los jugadores sobre esta vuelta, sobre los miedos que puedan tener los jugadores, digamos, no sé, al contagio, a las lesiones. ¿Tú tienes algún tipo de aprehensión en esta vuelta como en lo psicológico, en el tema de las lesiones? Me pasa que como yo juego al arco, quizás no sufro tanto como mis compañeros que tienen que correr más, entonces, para mí es una sensación distinta, o sea, como que no tengo miedo, la verdad, pero jugar cada tres, cuatro días para mis compañeros que recorren quizás ocho, diez, doce kilómetros en un partido y tener poco tiempo de recuperación puede ser un factor importante, por eso también es importante adaptarse o entrenar el máximo tiempo posible antes de volver a la competición para evitar cualquier tipo de lesión y yo sé que el club en sentido se está preparando de la mejor manera con el cuerpo físico y cuerpo médico para entregarnos las mayores herramientas posibles a la hora de volver a entrenar y los mismos entrenamientos que nos mandan diariamente un poco como que trata de nivelar eso que la vuelta sea solamente el tema futbolístico sea lo más importante más que el tema físico y yo creo cien por ciento mis compañeros que lo están haciendo de esa manera y en el tema específico como de de los contagios no no tiene ninguna aprehensión obviamente que sí hay que ser responsable en ese sentido y me imagino que habrá no estarán controlando cada semana o cada no sé alguna cantidad específica de de día pero también creo en el profesionalismo de mis compañeros en en que vamos a ser responsables en que tenemos que ser responsables hay que ser súper enfático en eso para que no pasen para que no hayan nuevos casos de 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 contagio súper muchas gracias a Christopher que está bien yo también última pregunta Constanza Sandoval Red Gold hola Christopher buenas tardes se escucha bien hola Constanza sí se escucha bien Christopher dos preguntas uno ya que el colega te preguntó por el tema del mundial de Canadá me gustaría consultarte si se mantiene de alguna manera la buena onda la bandita que se formó en ese mundial cuando por ejemplo se encuentran en la selección sí no somos amigos pero la buena onda y el cariño obviamente que está de hecho hace mucho que yo no los veo pero a veces me puedo tomar con alguno y hay muy buenos recuerdos entonces no perfecto no hay problema Christopher y también te quería preguntar por la gestión del Tati que hace poquito cumplió 10 años al mando de la dirección de la gerencia deportiva de la católica tú como jugador desde adentro ¿cómo evalúas todo lo que ha hecho el Tati en estos 10 años? bueno muy bien me parece pero también me parece que lo más importante ha sido el apoyo del club hacia un proyecto porque bueno todos sabemos que durante mucho tiempo no fuimos campeones y el Tati se mantuvo a la cabeza de la gerencia y fue muy importante el respaldo que tuvo de la de la institución para no no renunciar no irse no tampoco destituirlo y y seguir pensando que lo que estábamos haciendo ya por buen camino porque siempre lo digo o sea si no fuimos campeones fue por muy poco no todo fue malo solamente que en equipos grandes obviamente que lo más importante es ser campeón y por suerte durante estos 10 años eso a veces pasó a segundo plano y y se vio lo bien que hayamos trabajado regularmente vale muchas gracias chau concluimos la conferencia de prensa muchas gracias a todos bueno claro que es un sentimiento mi pasión vamos 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 los cruzados vamos vamos los cruzados porque sigo a todos lados porque es un sentimiento mi pasión